Que hola mis queridos confis, bienvenidos a un nuevo gameplay y estamos en Apex Legends Así es mis queridos confis y pues bueno señores, el día de hoy vamos a ver precisamente lo que es La nueva actualización que se realizó el día de ayer, ya saben todos que el día de ayer Pues llegaron ya sea bien lo que es el... ¿Cómo se llama? Llegaron precisamente lo que es el modo duos, ya saben que sus estupideces de... Ya saben que sus estupideces de respawn Pues bueno llegaron precisamente lo que son los duos por tiempo limitado Así es de que pues bueno además de que pues agregaron varias cosas, nerfearon otra vez la wingman Y pues obviamente vamos a echarle un vistazo ya sea bien a lo que es el nuevo campo de tiro Que básicamente pues no cambió absolutamente nada en cuestión del panorama Sigue siendo lo mismo, lo único que agregaron pues bueno fueron agregaron algunos dummies Agregaron algunos dummies y pues bueno además de los dummies también agregaron lo que es todo Todo perdón en cuestión de las armas, accesorios, culatas, cargadores ¿Cómo se llama? Accesorios en cuestión de... ¿Cómo se llama güey? Para todas las armas, los chalecos, mochilas, kits médicos o vendas Kit Phoenix, pilas grandes, pilas chicas, todo Básicamente agregaron todo, este para que puedas probar absolutamente todas las armas chicos Todas las armas y pues bueno realmente aquí lo único malo es de que pues bueno El único que se puede hacer daño eres tú mismo Y también déjenme les comento que pueden entrar con su squad o pueden entrar con amigos a practicar ¿Vale? Pueden entrar con amigos a practicar ya saben con lo que son las armas y todo este rollo Además pues bueno el día de ayer por la mañana que había salido precisamente el parche Bueno por la tarde había salido lo que era el parche Me metí al campo de tiro y de repente apareció alguien conmigo No sé si habrá sido un random, una persona X, qué sé yo Pero había aparecido otra persona conmigo Entonces pues bueno no sé si ahorita suceda lo mismo sinceramente No sé si vaya a suceder lo mismo de que metan más jugadores O que puedan meter más jugadores de manera random al campo de tiro Pero bueno para qué tardarnos mis queridos confis Ya si llega alguien pues bueno ya lo estaremos viendo La verdad si se me hizo mucho, si se me hizo demasiado raro Que yo entrara supuestamente solo al campo de tiro Y de repente apareció otra persona de la nada No sé quién era obviamente Pero pues bueno en fin La cuestión chicos es de que pues bueno aquí como pueden ver están todas las armas Igual de aquel lado están todas las armas De aquel lado están lo que son las armas de energía Las armas pesadas Está lo que son las armas ligeras De este lado De este lado tenemos lo que son las escopetas Y de aquel lado tenemos lo que son los francotiradores O bueno lo que son las armas de los paquetes de supervivencia La L está, el escopeta y el francotirador Pues bueno Hablemos un poco chicos acerca de lo que son las nuevas actualizaciones O la nueva actualización Las notas Yo sé que ya lo dijeron o mucha gente lo saque inmediatamente En cuanto sale la actualización Pero pues bueno yo lo quiero Que mis confis también lo tengan aquí Así de que pues bueno El día de ayer salió la actualización Y precisamente pues bueno Han agregado ya sea bien lo que es el campo de tiro Que pueden agregarlo ya sea bien con el escuadrón Bueno en este caso con lo que son sus confis Pueden entrar al campo de tiro Para poder probar lo que son las armas Vale para que puedan probar lo que son las armas Lo cual está súper súper genial Y pues bueno algo que realmente siempre había querido Pues bueno era probar precisamente mi preciada P2020 Porque ahora ya es preciada eh O sea antes la odiaba Maldita P2020 Y ahora es mi preciada P2020 Entonces la verdad es que está Y vean, vean mi puntería chicos Como está de la chet mi puntería Que ni siquiera le puedo dar al Dumi En fin Entonces pues bueno Obviamente aquí en el campo de tiro Era lo que les comentaba Vale que pues bueno Han agregado pues básicamente todo Han agregado básicamente todo Ya creo que no necesita más explicación Todo este rollo Y pues bueno Algo que sucedió chicos Es de que a la Winkman La volvieron a nerfear Así es A la Winkman la volvieron a nerfear Y estoy 100% seguro Que es porque pues bueno Mucha gente tipo roedor Pues bueno empezaron ahí a quejarse De que hacía demasiado daño Que estaba súper rotísima Y pues bueno La volvieron a nerfear Y le bajaron lo que es los disparos O lo que es el porcentaje de punto de cabeza Se lo bajaron de 2.15 A 2.1 O a 2.10 Quiero yo creer La verdad no lo sé Entonces quiero yo creer Que es a 2.10 No lo sé Pero bueno De 2.15 a 2.1 Lo cual es una Una verdadera Un verdadero nerfeo A la Winkman Pero yo digo Que aún así Sigue haciendo Demasiado daño Chicos Yo digo que aún así Sigue haciendo demasiado daño Te quita 45 5 sin chaleco obviamente Y el disparo a la cabeza Pues te quita 94 O sea que básicamente No importa que traigas El chalequito morado Disparo a la cabeza Con un disparo a la cabeza Le quitas por lo menos El 98% del escudo Lo cual Pues bueno De alguna manera Siento que está Aún así Sigue siendo una muy buena arma Sinceramente Sigue siendo Muy buena arma Vale Imagínense De 3 disparos Si logras dar 3 disparos A la cabeza Lo derribas Por completo 3 disparos a la cabeza Lo derribas Por completo Lo cual Se me sigue siendo Una muy Muy excelente arma Ahora Otra de las cuestiones Es de que hicieron También un cambio En los proyectiles Bueno en este caso Hicieron un cambio Lo que son en las balas Lo cual Algunas armas Les aumentaron El calibre O bueno En este caso Les aumentaron El grosor De la bala Por ejemplo Que en este caso Hicieron Un buff Por así Para así mencionar Para que los proyectiles Golpen más fácil Ya ven que Algunas veces Los proyectiles Algunas veces Algunas armas Eran un poquito Más delgadas Y al momento De dispararles Al momento Aunque tú Les dispararas En el brazo Les pasaba Por el medio Del brazo Y la costilla O sea Les disparabas Y la bala Le pasaba Por el medio De la costilla Y el brazo Entonces Eso significaba Pues que obviamente No le habías dado Ningún disparo Lo cual A estas armas Que fueron precisamente Bueno Anteriormente Habían realizado Lo que era el nerfeo De la triple take Y como se llama Que le habían Este Le habían nerfeado Si mal O le habían hecho Un cambio Pues bueno Ahora resulta Que a lo que son Las escopetas A la L star Y también A lo que son Los snipers Que pues bueno Les han aumentado Un poco Lo que es El calibre De la bala O sea Que en este caso Quiere decir Que la G7 Tiene un poquito Más de Tiene un poquito Más gruesa Lo que es La bala Para que le podamos Dar Más fácil A los enemigos Y pues bueno La verdad Es que saben Que la G7 Es una de las armas Que siempre me han gustado Sinceramente Es una de las armas Que siempre me han gustado Y pues siento Que es de las mejores Armas también Para mi Que obviamente De la gente Que la sepa usar Porque la verdad Es de que Te quita un montón Vean Te quita 68 A la cabeza Obviamente Van dos De tres disparos También a la cabeza De tres disparos A la cabeza Lo terminas derribando Vale Y con disparos Al cuerpo Pues obviamente Es más complicado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis De seis disparos De seis disparos O sea No necesitas cargador Ampliado Ni nada Si le das Los seis disparos Lo derribas Inmediatamente Y eso estamos viendo Que el compi Bueno Que el dummy Trae chaleco morado Imagínate Si trajera Un chaleco Color gris No lo puedo creer De verdad Lo bajarías Inmediatamente Sinceramente Lo bajarías Inmediatamente Entonces En este caso Pues bueno Lo que fue La triple take Le habían hecho Algún cambio Creo que la triple take No necesita más Más nerfeo Del que ya Le habían hecho Debido a que Pues bueno Obviamente ya La triple take Con el accesorio Te baja Bastantísimo La verdad Te baja Bastantísimo Pero pues bueno En cuestiones Como les comento En cuestión De las escopetas Todas las escopetas Van a tener Unos proyectiles Con una pequeña Cantidad de ancho Que en este caso Pues bueno Es precisamente Para ese rollo De que Supuestamente Hiciera Pues impactara más Que los perdigones O en este caso Que los lásers O como le quieran llamar No se esparcieran tanto O al momento De esparcirse Pues bueno Por lo menos Dieran un poquito más En el blanco Entonces La verdad Desde que A la escopeta Sinceramente Siento que si fueron De las De las armas Que si Que si nerfearon Hasta cansarse La verdad Aunque pues bueno Ya les había yo comentado Que precisamente Ya había Yo Como se llama Ya me había yo Recuperado de mi fobia Las escopetas Lo cual Pues bueno Ya normalmente Ya suelo usarlas Pero no en todos los juegos Nada más aquí en Apex Legends Porque hay juegos Donde si de plano De plano no Siguen siendo para mi Una asquerosidad de arma Pero bueno En fin La cuestión es de que Pues bueno Obviamente a lo que son Las escopetas Y a los estos de MR A Longbow A la Krabber Y a la G7 Le han aumentado Lo que es el grosor De la bala Para que puedan darte Pues un poquito más fácil O sea que ya no haya Tanto de que se desvió La bala O de que no le di a la bala Etcétera Etcétera Ahora En cuestión De otra actualización Es de que Decía que supuestamente Habían aumentado La calidad de vida Eso quiere decir Que pues bueno Han presentado desafíos Más fáciles A los jugadores Como mayor frecuencia Y ofrecer un conjunto Equilibrado De desafíos cada día Bueno Les había comentado El día de ayer En el streaming Que por cierto Hago streaming En Twitch Todos los días El link está Aquí abajo En la descripción Y pues bueno Resulta señores Que hubo una personita Les estaba yo comentando Que hubo una personita Hubo una personita De un canal de YouTube Que no sé quién es Pero es un YouTuber gringo Había comentado O había propuesto Ahí en una Había propuesto En Twitter Que si mal no me equivoco Le había propuesto En Twitter A la gente de Apex Que pues bueno Obviamente las monedas De las Las fichas de Las fichas que ganas En el juego O las fichas de leyenda No recuerdo Cómo se llaman En este preciso momento Pero las fichas de leyenda Pues bueno Ya saben que no tienen Utilidad más que para Poder comprar Ya sabían Algún tipo de leyenda Entonces La idea La ideototota De este compa Fue decirles Que pues bueno Gastaras esas fichas De leyenda Que gastaras Las fichas de leyenda Este Por si querías Eh ¿Cómo se llama? Querías repetir Algún Por si querías repetir Algún Este Algún reto Pues gastaras Esas fichas de leyenda Para poder repetir Ese reto O sea Se me hace una verdadera Estupidez La verdad La verdad Se me hace una verdadera Estupidez El gastar Fichas de leyenda Nada más Para poder cumplir Un reto Si estoy 100% seguro Que no todo el mundo Cumple lo que son Los retos La verdad Estoy 100% seguro Que no todo el mundo Cumple los retos Porque a nadie le interesa Cumplir retos Y siempre y cuando Y también aparte de que Pues no obviamente No tienen ¿Cómo se llama? Aparte de que no tienen Eh Maldita sea Se me fue el rollo Aparte de que No tienen el pase de batalla Obviamente no tendría Por qué cumplir Los mugrientos retos A menos de que quisiera Las cosas que te dan De manera gratuita Lo cual creo que A nadie le interesa Tampoco Yo creo que lo más importante Yo creo que lo más importante Es Cumplir los retos Para poder Pasar el pase de batalla Vaya Bueno Bueno En fin Total Entonces La verdad es de que Estas Estas Fichas de leyenda Pues bueno Básicamente se trata de eso Vale Estas fichas de leyenda Se trata de eso De que pues bueno Tengas que pagar Y dicen que Pues bueno Obviamente la primera vuelta Es de 200 fichas La segunda vuelta De 500 fichas Y tercero más vueltas Es de mis fichas O sea que cada vez Si quieres repetir Un desafío Te va a costar 200 Si quieres volver A repetir ese mismo desafío Te va a costar 500 Y si quieres Volver a repetir Ese desafío Te va a costar 1000 fichas De leyenda Entonces lo cual Se me hace verdaderamente Pues algo estúpido Sinceramente No La verdad se me hace Algo realmente estúpido Ahora Otra de las cosas Que para mi Son las más importantes De las situaciones De la actualización Para mi Las cosas más importantes Es el cursor El cursor Al momento de que Nosotros queremos interactuar Pues bueno Obviamente Recuerden que el cursor Estaba demasiado lento Y como que costaba Muchísimo trabajo El poder El poder lutear Porque te tardabas mucho En bajar hasta la parte De abajo Vaya la rebondancia En bajar hasta la parte Bueno Bajar al fondo De lo que era La caja de luz Donde estaban precisamente El chaleco Las miras Las pilas Los kits Las mendas Y todo ese rollo Entonces pues bueno Ahora Ya podemos Agarrar E irnos a ajustes Venirnos aquí a mando Y donde dice Velocidad del cursor En el menú En esta barrita Tu puedes aumentar La velocidad Vale La barrita estaba Más o menos Como por este pre O sea estaba Demasiado lento Yo lo subí A esta parte De aquí Porque bueno De por si Si ya lo subes Demasiado rápido Como no estamos Acostumbrados Pues bueno Si lo subes Demasiado rápido Pues no vas a poder Ni agarrar nada Yo lo puse aquí Siento que es una velocidad Pues bueno Precisamente Buena Vale Es una velocidad Buena O considerable Para poder lutear Entonces nos vamos a mando Velocidad del cursor En el menú Y obviamente Este cursor Pues bueno Obviamente En cualquier pantalla Donde salga este cursor Va a tener esa Esa velocidad Vaya Entonces de que nos va a servir Que nos podamos mover Pues un poco Pues más rápido Vale Nos vamos a poder Este Mover un poco más rápido Con el cursor Y poder lutear un poco más rápido Y así evitar Que los malditos random Nos quiten Nos quiten el loot Vaya Que lutean bien rápido Si así fueran Para matar Otro pedo sería Pero bueno En fin Entonces metieron Precisamente lo que es Esta ruedita Señores Para poder Este ¿Cómo se llama? Metieron esta ruedita Metieron esta ruedita Para poder hacer Lo que es el loot Más rápido Y que no nos cueste Tanto trabajo Estarnos moviendo En el menú Interacción O ya sea bien Dentro De lo que es En el inventario ¿De acuerdo? Ahora Otra de las cuestiones Es de que Pues bueno Según deshabilitaron El tiempo O el desobe Dice de los jugadores Antes de jugar Antes de la sección De personaje Esto Dice Esto Abordará Los casos En que los jugadores Puedan escuchar Voces De alguien U otro sonido Según supuestamente Ya habían deshabilitado Precisamente esto De que los jugadores Había jugadores Que pues bueno Escuchábamos Que todavía ni salíamos Y ya estaba Ya estábamos escuchando Ahí algunas voces De algunos jugadores Bueno Esto se refiere Más que nada Que cuando tú Estabas saltando Que no sé La verdad es que No me he percatado Muy bien Si ya realmente Ya lo arreglaron Pero cuando tú Cuando tú ibas En la nave Cuando tú ibas En la nave Se escuchaban Un montón de voces De toda la gente Que hablaba Y que según Iban a caer Y que no sé Qué Y se hacía Así como que Una interminable lista O sea Básicamente Parecía un chat Dentro del juego Antes de que te tirabas De la nave Pues bueno Supuestamente Ya arreglaron eso Y eso ya no debería De pasar Lo único que estarías Escuchando son las voces De tus compañeros Quiero yo creer Porque eso me pasó Ayer Entonces bueno Supuestamente Eso ya Ya lo arreglaron Que escucharas Voces de tus compañeros Y pues bueno Lo que no han arreglado Es de que Pues bueno Sigues en la nave Y de repente Todavía te sigue diciendo Que Pues bueno Que ya se terminó La ronda O que estás sufriendo Daño Etcétera Etcétera Entonces ¿Qué pedo? What the fuck? O sea Todavía ni te avientas Y ya Todavía ni te avientas Y ya te están diciendo Que estás Este Que estás Como se llama Que estás recibiendo Daño Y de hecho Vi algunos videos Algunos pequeños Cortos de videos Que había gente Que todavía ni se aventaba Y ya tenía Menos de vida O sea Tenía un 90 80% de vida O sea Decías Que pedo Con eso No manches Pero pues bueno Ahora falta que lo arreglen No sé Si ya al suponer Que ya cuando te avientas Te recupere Esa vida Vaya Que no necesariamente Tengas que caer Con ese daño Ahora Otra de las cosas chicos Es de que Pues bueno También eliminaron Según esto Eliminaron los 5 segundos Desde antes que empezara Lo que es la selección De las leyendas Si se han dado cuenta Cuando ya vas a elegir Alguna leyenda Cuando ya vas a elegir Alguna leyenda Pues bueno Ya no aparecen esos 5 segundos De cuenta regresiva Para poder seleccionarlo Y han metido Lo que es Una nueva transición De pantalla Han metido Una nueva transición De pantalla Para que ya no te aparezca Una pantalla negra Han metido Una transición De pantalla En donde Pues bueno Obviamente te muestra Lo que es una parte Del nuevo mapa Y bueno Aparece lo que es Una bola Esta Una esfera Esta de colores Donde viene Loot Bueno pues ahora Te muestran Ese tipo de De Como se llama De transición Ese nuevo tipo de pantalla Para que ya no tengas Que estar viendo Una pantalla Pues en color negro Lo cual pues bueno Digo de alguna manera Pues se me hace chido Pero estaría genial Que pudieran agregarle Otra cosa O sea no nada más A lo mejor Esa sino que Pudieran agregar Pues no sé Otro tipo de pantalla No siempre estar viendo Pues la misma Entonces Pues bueno En fin Total La cuestión es de que Ya no vas a ver Esa pantalla negra Y eso está Super super genial La verdad Eso a mi me gustó Muchísimo Entonces Pues bueno Otra de las cosas De que Pues bueno No es tan importante Que los jugadores Van a poder ver La munición De sus armas equipadas De tus compañeros Del escuadrón Cuando estés en el inventario Lo cual pues bueno Eso Pues yo creo que Nadie se ha percatado Y si lo percataron Yo no lo he visto Otra de las cosas Es de que En el modo ranked En el modo ranked Confis También ya quitaron Lo que es el baneo Vale Ya quitaron lo que es El baneo Por abandono de partida Y es que yo ya tenía Casi 45 minutos De baneo Por andar abandonando Partida Pensando que estábamos En casuales Y todo ese pedo Pero pues bueno Supuestamente Dice que los jugadores Ya no recibirán Perdón Una penalización Por abandonar Una partida Si se van después De dos minutos Y medio Desde que su banner Fue levantado Después de morir O sea Que por ejemplo En este caso Si tú ya moriste Y recogieron tu bandera Tienes dos minutos Y medio O tienes que dejar Dos De que dejar pasar Dos minutos Y medio Para Como se llama Tienes que dejar pasar Dos minutos Y medio Para que tú te puedas Retirar En el caso De que tu compi No te quiere ir A revivir Entonces Pues bueno La guarda A mi no se me hace Así como que muy chido Porque yo diría Que ya O sea Una vez ya muerto Una vez ya muerto Y ese compi No va a recoger Tu banner Pues bueno Ya puedes agarrar Y te puedes ir ¿No? O sea Si después de dos minutos Y medio Ves que tu compi No va a recoger Tu banner Pues dices Ah pues ya me voy No lo va a recoger ¿No? No que te tienes que esperar Hasta que se acabe el tiempo De que puedan recoger Tu banner Para poderte salir De la partida Entonces Cuando tú abandones Una partida Te va a aparecer Un mensaje En el cual te va a decir Si realmente Vas a recibir Una penalización O no la vas a recibir Dependiendo el tiempo En el que te hayas salido De la partida Obviamente Si no te aparece Este mensaje Quiere decir Que no te van a banear Si te aparece el mensaje Es porque Bueno Te están avisando Que te van a banear Durante determinado Durante determinado tiempo Otra de las cosas Que supuestamente Mejoraron Y lo cual Me agrada bastante Es de que Se va a tardar Se va a tardar menos Se va a tardar menos Lo que es Se va a tardar menos El matchmaking El matchmaking Se va a tardar menos En poder ingresar A una partida Supongo Que esto también Va para las rankings Porque ya saben Que en las rankings Se tardaba un montón Se tardaba un montonazo En poder Encontrar una partida O en poder meterte Una partida Haciendo que La verdad En rankings Hay mucha gente jugando Y que no encontrar Una partida Inmediatamente Se me hacía demasiado raro Lo cual pues Bueno Obviamente Supuestamente Ya dijeron Que si Supuestamente Dijeron que si Que ya este Que ya va a ser Más rápido Poder encontrar Lo que es La partida Y todo este pedo Así de que Pues bueno Veremos a ver Si es cierto Vamos a ver Si es cierto Que pues bueno Ya puedes encontrar Lo que es La partida Más rápido Este Ahora También otra de las cosas Que tampoco No es así como Que muy relevante Es de que Pues bueno Ya puedes abrir Según la rueda De conversación Que es precisamente Creo que La verdad Creo que es esta Es que esta Y anteriormente Por ejemplo Ya tu agarrabas Tu agarrabas Y dejabas presionado Lo que es esto El R1 Presionabas Lo que era el triángulo Vale Que dice ahí Frases Y aquí te aparecían Pues obviamente Todas las frases Que tu tienes disponible O que hayas agregado Entonces pues bueno Obviamente ya puedes agarrar Y ya no hacer eso Sino simplemente Dejar presionado Lo que es el pad Aparentemente O no se como era Este pedo Que según decía Puedes dejar apretado Lo que es el pad Dice aquí Dice ahora puedes Abrir la rueda De conversación Manteniendo presionado El pad O sea lo cual Pues bueno Creo que no es cierto Vale Estoy presionando Estoy dejando presionado Lo que es el pad Y pues bueno Todavía no está habilitado O por lo menos Aquí en Playstation No está habilitado Presionando lo que es el pad No se a que se refiera Con lo que es el pad Pero pues bueno Y dicen que si no Pues bueno De alguna manera Puede seguir presionando Lo que es el L1 Presionando lo que es El triángulo Y pues bueno Supongo que el pad Se refiere a los En cuestión de la consola De Xbox Ahora Vamos realmente A lo que es importante Y nos dicen Que se corrigieron Algún error Por el cual los jugadores Permanecían en su lugar Mientras el tren Se movía Al revivir otro jugador Eso pues la verdad Es de que no No me pasaba Se actualizó el diseño Del minimapa Que anteriormente Mostraba una ruta Que no existe Entonces pues bueno Obviamente ya Ya está mejorado Ese error Que había Que no sé A lo mejor había Una montaña ahí Que te decía Que había un pase Y resulta que no había nada ¿No? Se corrigieron los casos En que los jugadores Podían caer En áreas Fuera de los límites Sin obtener el temporizador Entonces obviamente ya Había gente que caía En zonas que no están permitidas Y no les aparecía El temporizador Entonces decían Entonces quiero yo suponer Que se quedaban ahí A campear Pensando que no les iba a pasar Absolutamente nada ¿No? Entonces pues bueno Eso ya está Eso ya está corregido Se corrigió el problema De visualización Con el juego posterior Donde mostraba Que ganabas dos niveles De pase de batalla Para subir el nivel A través de las estrellas Bueno Eso se refiere En cuestión de los desafíos Y si La verdad es que a mi Me solía pasar A mi me pasó Constantemente Me pasó dos veces O me pasó muchas veces Que según me decía Que había ganado dos desafíos Que había desbloqueado Dos desafíos O que había hecho dos retos Y resulta que no Que nada más había hecho uno O sea decías Que pedo ¿Por qué me marca Que hice dos? Nunca le entendí Pero bueno Ya está solucionado Ese problema también Algo que realmente No me gustó Confís Algo que realmente No me gustó Es lo que es el baneo Que le hicieron Bueno más bien Lo que es lo que nerfearon Vean no le doy Maldita sea Que hicieron lo del cripto Que al momento de que Arrojara lo que es Esa madre El cripto Al momento de que el cripto Arrojara la madre esa De Del PEM ¿Vale? Que es para poder Quitar vida a los escudos Antes había gente Antes había gente Que Antes había gente Que al momento de que Veían De que el cripto Les iba a quitar O arrojaba Lo que era la habilidad Del cripto Se quitaban el escudo Agarraban Agarraban y bien rápido Agarraban y se quitaban El escudo Y ya no Ya no les pasaba Absolutamente nada Agarraban y Ay si quítatelo Y pum Sacaba la La habilidad del cripto Y no le pasaba nada A tu escudo Lo volvías a agarrar Y tenía toda la vida El escudo Pues bueno Ya lo resolvieron Ya quitaron eso Se me hace una verdadera estupidez Pero bueno Ya saben que la gente Se queja de todo Ya saben que la gente Se suele quejar de todo Y más que nada Siento que son los mocosos Los que se quejan De todo eso Los mocosos Los mocosos se quejan De todo eso De que Ay no Entonces que chiste Tiene No pues yo ya no juego Mejor me voy Al fornite Entonces pues bueno Ya respawn agarró Y dijo No 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 Niño Ven 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 no me acuses Con tu mamá No me acuses Con tu mamá Niño por favor Mira ya lo arregle Mira para que puedas Quitarles la vida Aunque se quiten el escudo Ah gracias respawn Te quiero O sea No mames Entonces Entonces pues bueno Realmente Siento que fue Un baneo muy tonto Pero pues bueno Ya está hecho Así es de que Aunque te quites el escudo Ya no funciona Aún así Te van a quitar Vida del escudo Ni modo Otra cosa que corrigieron También chicos Es de la labline Que por ejemplo Cuando el script estaba Ya se había en su drone La labline le ponía Su drone de labline Para poderlo curar Y pues bueno No lo curaba No sé por qué Pero a mi nunca me pasó A pesar de que Bueno Nunca usó a crypto Realmente Entonces En fin Vale 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 Dice Arreglo para el gas Caustico amigable Que saca a crypto De su drone Ok Y eso ocasionaba Que el caustico Al momento de lanzarle Un gas Al momento de lanzarle Un gas al crypto El gas a lo que ocasionaba Lo que ocasionaba El gas era Que lo sacaba del drone Y que obviamente El crypto se diera cuenta Que le estaban dando Con el gas y ese pedo Pues ahora ya no Si estás en tu drone Y te cae un gas Del caustico Ya no vas a poder Si no te das cuenta Que te estás bajando vida Pues bueno El gas te va a seguir Ocasionando daño De acuerdo Entonces pues bueno Y el último Es de Bangalore Que bueno Dice que se corrigió Un error En el que a veces Los misiles De Bangalore Ultimate Desaparecían Desaparecían Después de aterrizar En el tren O sea que cuando Aterrizaban en el tren Obviamente Aterrizaban en el tren Y desaparecían Lo que eran estos misiles Supongo que desaparecían Porque se iban fuera del rango De la explosión Vaya no Supongo que por eso Se iba no Supongo que por eso Se desaparecían Porque estaban fuera del rango De Del Del ataque de Bangalore Vaya no Entonces Esto también ya está corregido Así es de que Si cae Un misil Dentro del tren Pues el misil Se va a ir dentro del tren Y pues bueno Mis queridos Confis Esos son todas Las actualizaciones La verdad Siento que Hicieron buenas Actualizaciones O hicieron bastante Pero bueno Se alargó demasiado Lo que es el video Sinceramente Pero bueno Ni modo El que lo quiera ver Lo va a ver Y el que no Pues no Así es de que Pues bueno Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el video Confis Hasta aquí lo vamos a dejar Y pues bueno Esas son las actualizaciones Cualquier duda Pues bueno Les voy a dejar Lo que es el link Para que puedan ir a Visitar lo que es el parche Y puedan Como se llama Puedan ir a visitar Lo que es el parche Y ver Lo que son las nuevas Modificaciones que se hicieron Y todo este rollo Muy bien Algo les iba a comentar Acerca del campo de tiro Pero la verdad Es que ya se me olvidó En fin Pues bueno Mis queridos Confis Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Un beso en su pish Y nalga derecha Yo soy el Chavit Y nos vemos Hasta la próxima Recuerda que Mis redes sociales Las vas a encontrar Aquí abajo En la descripción Del video Y pues gracias a todos Gracias por todo El apoyo que le dan A mi canal Y sobre todo A mis gameplays Arigato que os dais más Y hasta la próxima Bye bye No mames Y se alargó bastantísimo Me cago en todo Wey Jejeje No mames ¡Suscríbete al canal!